¡Hola Blockers! Con anterioridad subí un video sobre la línea cancelada del generador Rex y ésta pudiera ser su secuela, pues aquí verás los prototipos de los Blind Bags. Aunque la imagen que se presentó para su comercialización mostraba más personajes que los que presentaron físicamente, las figuras eran buenas, aunque el hecho de que seis de las ocho figuras fuera Rex nos dejaba con ganas de más. Pintada de seis maneras diferentes y solo cambiando la cabeza reciclaba los moldes al mejor estilo de Mega. Si tal vez hubiese presentado algunos villanos, pudo ser más atractiva o ¿acaso sería que aún no estaban hechos? Si tomamos en cuenta que las figuras lucen pintadas a mano, parece lógico. En ese momento, Mega refinanciaba sus acciones en el mercado y no renovó muchas licencias. Generador Rex, Marvel y otras estuvieron entre ellas. Una lástima, pues más de uno se quedó esperando. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!